Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte si puedes Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte si puedes Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a ti Piensa que tal vez mañana voy a estar lejos, muy lejos de ti Bésame, Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte si puedes Música Música Bésame, Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Música Que tengo miedo a perderte, perderte después Música 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 Música